No existen pruebas que confirmen que el ganado de Olancho esté contagiado por bacterias, asegura el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, al explicar que la enfermedad de la tuberculosis no es nada nuevo porque los productores siempre se han enfrentado a esta situación. Tuberculosis y brucelosis hemos tenido en el país, siempre. Lo importante es que se sepa detectar cuando un novillo o una vaca está afectada, esa carne no puede salir al mercado y para eso están entrenados el equipo que está ahí de Senasa supervisando las plantas de proceso. Lo que yo siempre he dicho es que para decir si un lote de ganado o una vaca en especial está afectada, tiene que haber un resultado del laboratorio, que no especulemos, es lo único que yo he dicho. Si el resultado del laboratorio es positivo, esa carne no puede salir al mercado y tiene que tomarse las... ¿Y la mayoría de las evaluaciones? No, mire, hay un programa nacional que está evaluando todas las fincas de diferentes departamentos del país. Una vez que la finca es evaluada consecutivamente, esa finca se declara libre de brucelosis y tuberculosis y ese ganado entonces es el que se permite comercializar a nivel nacional. En este momento estamos presentando una propuesta de ley para que se regularice el movimiento de ganado en el país y que nos permita a nosotros, a través de la Secretaría de Seguridad y Senasa, controlar los movimientos de ganado. Por su parte, los directivos de la Federación Nacional de Agricultura y Ganadería consideran que estas enfermedades afectan siempre al ganado, pero que mientras Senasa, que es la institución que realiza las pruebas, no confirma el desarrollo de la bacteria, nada se puede asegurar. Son enfermedades que siempre han existido en el país, recordemos hace, yo diría que alrededor de unos 20 años hubo un programa nacional de brucelosis y tuberculosis dirigido por la Secretaría de Agricultura a través del programa de sanidad animal. En ese sentido, son dos enfermedades que todos los países tienen que velar porque se controlen, se radiquen para poder mantener los actos libres. Obviamente son dos enfermedades que afectan a los humanos y bajo esa perspectiva, entonces, el Senasa tiene que ejercer esa vigilancia estricta. Hoy por hoy, sí, hay casos sospechosos que están en proceso de análisis y a la espera de esos resultados. En la medida que los resultados pudieran ser positivos, pues, el Senasa tendrá que constituir las brigadas especiales, dar seguimiento al origen del ganado para establecer las cuarentenas necesarias. Aunque los resultados tarden meses, las especulaciones de que el ganado esté contagiado es simplemente una especulación con malas intenciones, reiteró Jacobo Paz, titular de la SAC, ante varias notificaciones que han trascendido en redes sociales. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Ginay Zaguirre.